Buenos días El Salvador, aquí está tu tierra S.B. ¡Empezamos! Hola mi gente preciosa, quiero hacer este video porque lo que está sucediendo me da indignación mi gente preciosa. Nosotros como ustedes saben, cada 15 días llevamos comidas a los hospitales. A cualquier hospital que nos digan, al hospital San Rafael, al hospital Sacamil, a cualquier hospital mi gente preciosa. Y fíjense que normalmente pues nos reciban la comida. Pues nosotros hoy trajimos comida para 400 personas, para 400 personas, para el hospital en general, para doctores, vigilantes, personas que estén adentro. Y si se puede pacientes, porque yo sé que van a decir algunos, viejo, pero los pacientes que están ahí no pueden comer pizza. ¿Cómo van a comer pizza? Es obviamente que si no puede comer pizza no le pueden llevar. Pero las personas que cuidan a los pacientes, claro que sí pueden comer. Miren, yo les voy a decir algo. Hay algo que pasa mucho aquí en El Salvador y es esto. ¡Hey Augusto! ¿Cómo se llama? Es algo que pasa mucho aquí en El Salvador. Es esto mi gente preciosa. Que se vienen para el hospital pero lastimosamente no tienen dinero. Y quedan ingresados los familiares y queda alguien acompañándolos y pues no queda más de otra que no comer. Y nosotros para eso recolectamos comida. Y nos llaman aquí y nos dicen que no podemos entrar. ¿Por qué? ¿Cómo se llama? Porque no reciben comida. No están recibiendo comida en ningún hospital. Ya van dos hospitales que nos van negando la entrada. Y yo sé que alguno va a decir, voy a ir a grabar contenido. ¿Querés que vos esto y lo otro? Les dijimos a los del hospital San Rafael, no vamos a grabar, no vamos a tomar fotos, vamos a dejar los teléfonos, vamos a hacer esto y lo otro. Y nos dijeron, no, la comida no se puede dar aquí, que no sé qué y que no sé cuándo. O sea, me estás diciendo que no podemos apoyar a las personitas, me estás diciendo que no podemos apoyar a las personitas, que cómo se llama, que no tienen para comer. En el hospital Bloom, claro, nos dejan, gracias a Dios. Y gracias a Dios a las personitas del hospital Bloom que sí dejan salir a la gente. Pero me dijeron aquí, los vigilantes de acá, que ellos no tienen la culpa, sino las personas que están de la directiva, les dijeron que no pueden salir acá, me dijeron. Y yo les dije, está bien, no salgan, les dije yo. Está bien, no salgan. ¿Cómo se llama? Las comidas se las puedo pasar de aquí para afuera y ustedes las meten y ustedes las reparten. No se puede, no se puede. Y eso me van a decir ustedes, pero eso me está pasando en todos los hospitales. Y espero que en el hospital Bloom, ojalá no pase eso, de que ya no permitan ir a dejar comida. Porque yo estoy más 100% seguro que hay personas que están llorando por un plato de comida. Y ustedes van a decir, pero vos grabar tu contenido, ¿querés? Ya hemos ido a dejar comida miles de veces en los hospitales y gracias a Dios no hemos grabado. Hemos grabado muchas veces, claro, yo sé, pero la verdad que qué pena que no estén permitiendo dejar entrar la comida. La verdad, esto es un mensaje para el Ministerio de Salud. Tan siquiera dejen salir a las personitas del hospital para que vengan acá a comprar, ¿cómo se llama? A comprar, perdón. A recibir la bendición, porque la traemos con mucho amor. ¿Cómo es posible que se vaya a desperdiciar 400 porciones de comida para cómo se llama? Solo porque los doctores sí tienen para comer. Los que no tienen para comer son los ingresados. ¿Y cómo se llama? Y los que están ahí adentro. Pero bueno, solo les pido ese favor. Que por favor, yo no les estoy reclamando nada. Simplemente que nos dejen traer las bendiciones a los hospitales. Simplemente eso. Que nos dejen traer las bendiciones a los hospitales. Que Dios me los bendiga grandemente. Y espero que no se enojen con mis mensajes, porque lo único que hacemos es traer bendiciones. Que Dios me los bendiga, Dios me los guarde y nos vemos. Casa de las Curiosidades, Metro Centro San Miguel y Mall Usulután. Artesanías y más. Grupo Q Santa Elena, repuestos originales. Grupo Q Santa Elena, repuestos originales.